Hola, soy Jesús. Hay algunas piezas de la historia que la iglesia preferiría que la gente no conociera. Hoy te contaré cómo comenzó la cruz como símbolo pagano. Te hablaré de los extraños cazadores de sacerdotes que una vez aterrorizaron a Inglaterra. Y te contaré todo sobre cómo el hinduismo pudo haber inspirado a la Santísima Trinidad. Té de Tamuz Quiero que recuerdes que té significa tamuz. La próxima vez que mires una cruz, recuerda que mucho antes de que los cristianos la usaran, la cruz era el símbolo de una poderosa deidad pagana de Mesopotamia. La cruz tuvo sus inicios como un ídolo pagano, pero lo que te puede resultar aún más interesante es que en ninguna parte del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento se menciona la cruz como símbolo sagrado. En los primeros escritos cristianos posteriores a la muerte de Jesús, no hablaban de una cruz, no se convirtió en un ícono cristiano hasta cientos de años después. Donde apareció la cruz por primera vez fue en la Antigua Babilonia, o más específicamente en el territorio central de Caldea en Babilonia. Fue en esa región donde la gente adoraba a Tamuz con todo su corazón. La té no significaba literalmente tamuz porque no hablaban inglés, pero era la forma del místico Tau, que era la inicial del nombre del dios. No fueron solo los babilonios quienes usaron el símbolo. Los Tau encontraron su camino a través de Mesopotamia y el mundo conocido con personas que adoraban a Tamuz en el Imperio Romano, Asiria e incluso Egipto. Hablando de Egipto, tenían su propia versión de la cruz que era aún más antigua. Comenzaron a utilizar el Ankh en los primeros días de su religión hace 5.000 años. Los acontecimientos del Antiguo Testamento no sucedieron hasta hace 3.000 años. El Ankh, también llamado árbol de la vida o cruz de la vida, data de al menos 3.150 años. El uso de la cruz como símbolo cristiano solo se produjo unos 300 años después de la muerte de Jesús. Fue durante el reinado del emperador romano Constantino. Él fue quien convirtió el imperio romano al cristianismo después de la batalla del Puente Milvio en el año 312 d.C. Lo que pasó después es algo de lo que a la iglesia no le gusta hablar. Con la legalización del cristianismo bajo Constantino, la corrupción se extendió como la pólvora. Constantino comprendió el poder de unir a todos los pueblos de Europa bajo una religión común. Fue el juego de poder más grande de la historia. El problema al principio fue el paganismo desenfrenado. Para que el cristianismo realmente perdurara, los funcionarios católicos corruptos entendieron que necesitaban mezclar el paganismo con el cristianismo. Aceptaron ciertas ideas y símbolos porque ayudaban a evangelizar a los paganos. Uno de esos símbolos fue la cruz, que se convirtió en una señal de la crucifixión de Jesús. En los primeros días del cristianismo, María era adorada como una deidad. Ella no era solo la madre de Jesús. Los paganos estaban más acostumbrados a adorar a las diosas, por lo que María, como dios y no solo como mujer, ayudó al movimiento religioso. Pero espera un momento. Aún no te he dicho nada sobre Tamuz. Era el poderoso dios de la fertilidad. También era el hijo de un dios babilónico más famoso llamado Enki, que está en el centro del mito del diluvio mesopotámico. Ya sabes, el que supuestamente copió la Biblia se llama Heridugénesis y es casi idéntico al diluvio bíblico, solo que con un nombre llamado Utanapishti en lugar de Noé. Tamuz era adorado por el pueblo de Babilonia en dos importantes festivales anuales. Uno de ellos ocurrió a principios de la primavera aproximadamente al mismo tiempo que la gente de hoy celebra la Pascua. ¿Coincidencia? No me parece. La celebración de principios de primavera giraba en torno a Tamuz y su matrimonio con la diosa Inanna, que simboliza la generosidad de la naturaleza que vendría el año siguiente. La otra celebración fue en verano. Era la celebración de la muerte de Tamuz a manos de los demonios. Las crónicas de los reyes de Israel. Las crónicas de los reyes de Israel se mencionan muchas, muchas veces en la Biblia. Aparecen con frecuencia en el Antiguo Testamento, típicamente en referencia a los antiguos reyes de Israel. La razón por la que es tan controvertido es que los eruditos sospechan que quien escribió la Biblia copió mucha de su información de este otro libro. Lo que pasa con la Biblia es que, en cierto modo, pasa por alto un montón de reyes israelíes. Y al hacer eso, la Biblia apunta a un libro secundario en el que se puede encontrar más información sobre dichos reyes. Por ejemplo, escucha este pasaje 1 Reyes 14-19. Y los demás hechos de Jeroboam como guerreó y como reinó. He aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Hay pasajes similares en todo el libro de los reyes que mencionan a gobernantes como Ocosías, Ela, Simri, Jeroboam II y Menahem. Los eruditos bíblicos sospechan que este misterioso libro es uno de los textos perdidos del Antiguo Testamento. Probablemente se incluyó en las primeras copias de la Biblia hebrea, pero en ningún momento se eliminó. Esto no está confirmado, pero los expertos sospechan que se trata de una parte original del Antiguo Testamento. Incluso se nos incluyó en el texto bíblico original, los estudiosos están bastante seguros de que se utilizó como fuente para historias bíblicas. Este libro era como un libro de texto que contenía información sobre los reyes y sus reinados. Quien escribió la Biblia la utilizó para hacer auténticas sus historias al incluir reyes y eventos históricos reales. Esto no es algo que a la iglesia le guste discutir, porque le quita autenticidad a la Biblia. El extraño cuento de los caballeros de la estrella ¿Has oído hablar de los caballeros templarios? ¿Pero cuánto sabes sobre los caballeros de la estrella? Si eres como la mayoría de las personas, la respuesta probablemente sea no mucho. La historia de estos extraños caballeros ha sido suprimida por la iglesia. Sin embargo, en el siglo XIV fueron creados por el Papa y llevaban pentagramas como símbolos de poder. En el verano de 1344, el Papa Clemente VI comenzó a reorganizar los distintos grupos de caballeros en Francia. Esto no fue ni siquiera 30 años después de que el Papa Clemente V disolviera a los caballeros templarios en 1312. Y muchos de los templarios fueron quemados en la hoguera por herejía. El Papa Clemente VI sugirió que el Duque de Normandía debería establecer una organización conocida como los Caballeros de la Estrella. El Duque podría elegir el mismo a los caballeros. Cada uno de los que eligió recibió un privilegio excepcional. Un privilegio típicamente reservado para miembros del círculo íntimo del Papa. Cualquier caballero que aceptara unirse a la orden sería oficialmente absuelto de todos sus pecados. Eso es lo grandioso de la iglesia cristiana. Puede hacer la cosa más atroz que jamás haya existido. Pero con un gesto de su mano, el Papa o uno de sus compinches puede absolverte. Para los Caballeros de la Estrella, esto era como tener licencia para pecar. El Duque de Normandía, tras la muerte de su padre, el Rey Felipe VI de Francia, se convirtió en Rey Juan II de Francia en 1350. Fue entonces cuando aceptó la oferta del Papa de tener su propia compañía de caballeros. La orden fue fundada oficialmente el 16 de enero de 1351. En la Edad Media, el pentagrama no era algo malo. Era un símbolo sagrado y el símbolo heráldico de Juan II. Fue visto como un signo tan piadoso que lo eligió como su escudo de armas personal. El pentagrama debía simbolizar la estrella de Belén. Entonces, Juan hizo que sus caballeros usaran el pentagrama en sus vestiduras. Hoy en día, los caballeros santos serían vistos como satanistas. Esto fue casi como un reinicio suave de los caballeros templarios que se fundaron en 1119. Al igual que originalmente había nueve miembros de los caballeros templarios, la Orden de la Estrella inicialmente estuvo compuesta por nueve guerreros dignos. La orden se vino abajo muy rápidamente. Cuando los caballeros entraron en la orden, tuvieron que jurar que nunca se retirarían de la batalla. Un año después de su fundación, en la batalla de Mauron, en 1352, 89 miembros murieron porque perdieron la lucha, pero no se les permitió retirarse. Cuatro años más tarde, en 1356, casi todos los miembros murieron en la batalla de Potier. Y eso fue prácticamente el final. Antes de pasar al siguiente punto, quisiera agradecer a nuestros suscriptores por ver los videos y apoyar al canal. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte para unirte a esta familia. Los faraones Nephilim y su descendencia Anakim. La Biblia menciona un extraño grupo de gigantes del que la mayoría de la gente nunca antes había oído hablar. No son los Nephilim, ni tampoco los Refine. Hoy les hablo sobre los Anakim y cómo pueden haber estado relacionados con los faraones alienígenas del Antiguo Egipto. En la Biblia, los Anakim son descritos como los remanentes de los habitantes originales de Palestina, incluso antes que los cananeos. La Biblia también dice que los Anakim eran de la misma raza que los reyes egipcios. Nota que no dice como los egipcios, sino como los reyes egipcios. Verás la importancia de esto en un minuto. Los israelitas estaban aterrorizados por los ananeos, a quienes describían como gigantes. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida después de huir de Egipto, se perturbaron al encontrar a los Anakim viviendo allí. Los israelitas se compararon a sí mismos con saltamontes al lado de los gigantes. Josué finalmente destruyó a los Anakim, pero solo porque no pudieron defenderse del poder de Dios. Con los gigantes fuera del camino, los israelitas pudieron ocupar las tierras que les habían sido prometidas. Pero, ¿de dónde vinieron estos gigantes? Provenían de los Nephilim, quienes según el Antiguo Testamento eran hijos de los hombres de Dios e hijas del hombre. En otras palabras, ¿fueron las abominaciones creadas cuando los ángeles sedujeron a las mujeres humanas? En el libro de números, los israelitas identifican claramente a los Anakim como descendientes de aquellos gigantes originales. Algunos Nephilim debieron haber sobrevivido de alguna manera al diluvio y continuaron reproduciéndose, pero Josué y su ejército pusieron fin a ese linaje contaminado de una vez por todas. Ahora me gustaría presentarte a Sanakt, gobernante de Egipto durante la Tercera Dinastía, alrededor del año 2700 a.C. Los increíbles huesos del faraón fueron descubiertos en 1901 en una tumba enterrada cerca de Bey Kalaf. Los huesos sorprendieron a los arqueólogos porque eran enormes. Incluso hoy en día, los científicos aceptan que el faraón Sanakt era un verdadero gigante. Un nuevo estudio descubrió incluso que podría ser el gigante humano más antiguo jamás descubierto. Esto es muy importante porque, como te mencioné antes, la Biblia dice que los Anakim eran de la misma raza que los reyes egipcios. Durante décadas ha habido rumores de que los primeros faraones eran en parte extraterrestres o en parte gigantes. Con el descubrimiento de los huesos de Sanakt, los arqueólogos demostraron que los rumores tienen sus raíces en la realidad. No era tan alto como podría pensarse, pero seguía siendo un gigante para la época. Sanakt medía aproximadamente 1.80 metros de altura, teniendo en cuenta que la altura media de los hombres hace 4.700 años era apenas de más de 1.60 metros. Él era monstruosamente alto. Se habría alzado sobre sus subordinados como un gigante. Los científicos han tratado de restar importancia al tema de la altura del rey de varias maneras. Por ejemplo, los científicos han dicho que los reyes egipcios probablemente comían mejores alimentos, lo que les permitía crecer más que la persona promedio. Pero cuando miras al faraón Ramsés II, el siguiente faraón más alto registrado en el Antiguo Egipto, medía solo 1.70 metros. Y Ramsés vivió 1.000 años después que Sanakt. Claramente la dieta no tuvo mucho que ver con ello. Entonces, la gran pregunta. ¿Era el rey de la Tercera Dinastía descendiente de los Nephilim? El egiptólogo Michael Havit de la Universidad de Zürich dijo que probablemente no. El reciente estudio de Michael reveló que los huesos de Sanakt muestran evidencia de un crecimiento exuberante, lo que sugiere una condición conocida como gigantismo. Además, nunca se ha encontrado otro miembro de la realeza egipcia que fuera tan alto como Sanakt. ¿Cuál crees que es el caso aquí? ¿Miente la Biblia sobre los gigantes en la Tierra? ¿O es suficiente un conjunto de huesos enormes para convencerte de que los gobernantes egipcios tenían sangre Nephilim en las venas? La Trinidad Hindú El hinduismo es considerado la religión viva más antigua del mundo. No es la religión más antigua que jamás haya existido, pero sí la más antigua que todavía se practica. Las antiguas escrituras hindúes comenzaron a escribirse hace más de 4.000 años. Ha cambiado y crecido tanto en los últimos cuatro milenios que no existe ninguna práctica singular que se considere verdadero hinduismo. Pero hay una cosa que tiene el hinduismo que podría sorprenderte. Hay tres deidades principales que conforman lo que se conoce como la Trinidad Hindú. Esto fue mucho antes de la Santísima Trinidad en la religión cristiana. En el hinduismo, la Trinidad se conoce como Trimurti o tres formas. El trío incluye a Brahma, Vishnu y Shiva. Por otro lado, el cristianismo tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué es exactamente la Trinidad? El concepto detrás de la Santísima Trinidad es que Dios existe perpetuamente en tres formas. Los tres son todos en un solo Dios, igual y eterno, con precisamente los mismos atributos. Tiene la intención de ser una hermosa expresión de cuán compleja es la naturaleza de Dios. Empecemos por el Padre, que es la fuente de todas las cosas y el creador del universo. En las escrituras bíblicas, el Padre es descrito como un Dios amoroso y justo, defiende el orden moral del universo. El Hijo es la forma física de Dios, también conocida como Jesucristo. El Hijo era el Padre en forma humana, capaz de experimentar toda la gama de emociones humanas. Al tomar carne humana, Dios mostró su compromiso con la humanidad. De esta manera, Jesús nunca fue un hombre en absoluto. Él fue siempre solo Dios, solo vestido con un traje de piel, razón por la cual Jesucristo es considerado el Salvador. Luego está el Espíritu Santo, que es la esencia divina detrás de la sabiduría y el entendimiento. El Espíritu Santo debe ser la voluntad de Dios. Sigue siendo Dios, pero el Espíritu es más como su guía, que abarca todos los aspectos de la vida de una persona. El Espíritu Santo es la energía en el mundo que hace tangible a Dios. Ahora, volvamos al hinduismo. La primera parte de su trinidad es Brahma, el Dios creador que dio existencia a todo el universo. Según esa definición, Brahma es algo así como el Padre. En las obras de arte antiguas se le representa como un hombre barbudo con piel roja o dorada. También es la fuente de toda la sabiduría del mundo. Luego está Vishnu, la deidad que mantiene el equilibrio de todas las cosas. Vishnu es considerado el dios de la preservación y el protector del universo. Se le representa como un ser humano de piel azul y cuatro brazos. Necesita todos esos brazos para proteger la realidad. Vishnu también regresa a la Tierra de vez en cuando cuando los tiempos se ponen difíciles. Por lo general, visita la Tierra en forma humana para restablecer el equilibrio entre el bien y el mal. Vishnu es claramente el hijo de la trinidad hindú. Eso deja a Shiva como el señor de la destrucción. Shiva es la antítesis de Brahma. Donde Brahma crea, Shiva destruye, representando el último ciclo de la existencia. No puedo comparar a Shiva con el Espíritu Santo. En cambio, Shiva se parece más a Satanás. Incluso, se le representa en el arte hindú con una serpiente alrededor del cuello, que recuerda a esa molesta serpiente del jardín del Edén. Pero, a diferencia del diablo, Shiva no es una entidad maligna. Shiva destruye las cosas malas, caducadas o fuera de tiempo. Shiva es tan importante como los demás dioses porque la muerte es tan importante como la vida. Es imposible decir si a los cristianos se les ocurrió la idea de la Santísima Trinidad a partir del Trimurti hindú. Pero definitivamente es posible. Como nota al margen, quizás te interese saber que también existe algo llamado Tridevi. La Santísima Trinidad de las diosas hindúes, Brahma, Vishnu y Shiva tienen cada uno su propia consorte. Saraswati, Lakshmi y Parvati. El horror del agujero del sacerdote. Hubo un tiempo, no hace mucho, hace apenas unos 500 años, en que los católicos fueron perseguidos sin piedad. En 1558, cuando la reina Isabel I de Inglaterra subió al trono, entró en guerra contra la iglesia católica romana. Este es un episodio de la historia de la iglesia que preferirían dejar enterrado. Los sacerdotes fueron encarcelados, torturados y a menudo ejecutados. Las familias católicas adineradas estaban tan aterrorizadas por las autoridades inglesas que construyeron cámaras secretas en sus casas. Las cámaras se llamaban agujeros de sacerdotes y se usaban para esconder a los sacerdotes, como algunos alemanes escondieron a los judíos en sus áticos durante la Segunda Guerra Mundial. Excepto que en lugar de oficiales de los escuadrones de protección con botas negras brillantes y esvásticas, la Inglaterra del siglo XVI tenía perseguidores, también conocidos como cazadores de sacerdotes. Es descabellado pensar que después de la Inquisición, pero antes de que terminaran los juicios por brujería, Inglaterra tenía verdaderos cazadores de sacerdotes que terminaban por matarlos. Quizás te preguntes cómo pudo suceder esto. Todo empezó en 1537, con el rey Enrique VIII quería separar la iglesia de Inglaterra de la iglesia católica romana. Esto provocó la reforma y las cosas realmente mejoraron bajo la reina Isabel. Isabel aprobó una nueva ley que convertía en alta traición que cualquier sacerdote católico entrara en Inglaterra. Se permitía legalmente matar a cualquier sacerdote capturado en el país. Esto llevó a la creación de la Orden de los Jesuitas. Los jesuitas fueron creados en 1540 como un grupo de ninjas religiosos. Debían colarse en Inglaterra y apoyar a las familias católicas que escondían sacerdotes en sus casas. Pero todavía no eran rivales para los cazadores de sacerdotes. Estos cazadores hurgarían incansablemente en las casas en busca de sacerdotes ocultos. Los agujeros de los sacerdotes se hicieron de conocimiento público, por lo que era muy arriesgado esconder a un hombre de Dios en su casa. También hubo que construir estratégicamente agujeros para los sacerdotes para que los cazadores no pudieran encontrarlos. Uno de los constructores más famosos de madrigueras para sacerdotes fue Nicholas Owen, que resultó ser hermano de un jesuita. Nadie sabe exactamente cuántas vidas salvó gracias a sus ingeniosos agujeros, pero debieron ser muchas. Lamentablemente, Owens no pudo salvar su propia vida. En 1605, se escondió en una de sus madrigueras sacerdotales, pero al borde de la inanición, Nicholas se vio obligado a revelarse a los cazadores de sacerdotes que llevaban 12 días esperando en la casa. Luego lo llevaron a la Torre de Londres, lo estiraron en el potro, que era un instrumento de tortura, y lo mataron. En 1970, Nicholas Owen fue declarado oficialmente santo por el papa Pablo VI. La iglesia católica romana permaneció ilegal en Inglaterra hasta el siglo XIX. El espíritu permanece durante tres días. La mayoría de las personas religiosas en el mundo creen actualmente en dos posibles destinos finales. Tanto el cristianismo como el islam creen en el cielo y el infierno. ¿Pero sabías que fueron los persas quienes lo idearon primero? ¿Y sabías que fueron los persas quienes tuvieron la idea del purgatorio mucho antes que los católicos? El zoroastrismo se apoderó de Persia en el año 1500 a.C. El profeta zoroastro fue responsable de reformar los últimos 2.000 años de dioses y creencias en una religión organizada. Esta religión consistía en un dios poderoso llamado Aura Mazda, pero él no fue la única deidad. Era el líder y amo singular de todo, pero aún existían otros dioses, como Mitra, dios del sol naciente, y Anaíta, diosa de la fertilidad y la curación. Por cierto, fue Mitra a quien los romanos adoptarían más tarde como dios de su culto misterioso mitraico. El zoroastrismo también tenía sus propios espíritus, ángeles y seres sobrenaturales. Las historias estaban pobladas de Peri, que era algo así como hadas. Y luego estaban los Jin, también llamados genios. Las criaturas sobrenaturales vagaron por el plano físico e influyeron en el comportamiento humano. También tenían su propia versión de Satán, un ser llamado Angra Mainyu. Y el zoroastrismo tenía su propia versión de Adán y Eva. Sus nombres eran Masha y Mashyanang. Y vivían en un hermoso paraíso, solo ellos dos, sin nada más que naturaleza virgen y su dios. Suena un poco familiar, ¿no? Creo que suena muchísimo a Adán y Eva en el jardín del Edén. Los paralelos entre el zoroastrismo y el cristianismo son numerosos, pero vayamos al más allá. Se creía que cuando una persona moría, su alma permanecía cerca de su cuerpo por un tiempo. Los persas pensaban que el alma necesitaba tomarse un pequeño descanso entre la muerte y el paso al más allá. Durante aproximadamente tres días, el alma merodió, luego descendió a la tierra de los muertos. Tres días es la conclusión clave aquí. ¿Sabes qué más tomó tres días? La resurrección de Jesucristo, ¿podría ser esto una coincidencia o es otro aspecto del zoroastrismo plagiado por los cristianos? Debería decirte una cosa más porque sé que te resultará fascinante. Los persas creían que esos primeros tres días después de la muerte de una persona eran fundamentales para alcanzar la otra vida. Durante esos tres días, los familiares y amigos del difunto ayunaban y se perdían en oración. Creían que el alma del muerto estaba desorientada y podía ser atacada por demonios. La oración ayudó a mantener alejados a los demonios. Incluso traían un perro como parte del ritual Sajdit, creyendo que los perros podían defenderse de los espíritus malignos que intentaban destruir el alma merodeadora. La tentación del Buda Jesucristo fue tentado tres veces por el diablo. El Buda fue tentado tres veces por su propio demonio. Pero, si eso es cierto, ¿quién fue tentado primero? Fue el Buda porque vivió más de 500 años antes de que naciera Jesucristo. Jesús fue al desierto donde debía reflexionar sobre lo que Dios quería para él. Ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante su ayuno apareció el diablo. Le dijo a Jesús que fácilmente podía convertir la piedra en pan, poniendo fin a su sufrimiento. Jesús dijo que no, resistiendo la primera tentación. La segunda tentación fue cuando el diablo llevó a Jesús a la cima de un templo. El diablo le dijo a Jesús que se arrojara del templo, permitiendo que los ángeles del cielo lo atraparan porque seguramente Dios no permitiría que Jesús cayera y muriera. Esto probaría que Jesús era el hijo de Dios, pero Jesús resistió y le dijo a Satanás que no pondría a prueba al Señor Dios. La tercera y última tentación fue cuando Satanás llevó a Jesús a la cima de una montaña, desde donde podía ver todos los reinos del mundo. El diablo le dijo a Jesús que si lo adoraba a él en lugar de a Dios, Jesús podría convertirse en rey del mundo. Pero Jesús resistió la tentación. Al Buda le sucedió casi exactamente lo mismo, solo que con tentaciones ligeramente diferentes. El demonio Mara envió primero a tres hermosas mujeres para seducir a Gautama, que es el verdadero nombre de Buda, pero él estaba más allá de las tentaciones de la carne. Mara lo tentó dos veces más, una con la fuerza de un ejército y otra con la tentación del poder. Buda nunca se rindió, al igual que Jesús nunca se rindió. Las tentaciones son diferentes, pero los principios son los mismos. Es una prueba más de que las enseñanzas de Jesús surgieron del budismo. Noé del griego antiguo Voy a contarles una historia de la antigua Grecia y quiero que escuchen atentamente cualquier cosa que les suene familiar. La historia comienza con Zeus, dios del trueno, maestro del rayo y rey del Olimpo. Mientras estaba sentado en su trono divino, mirando a la gente del mundo, no le gustó lo que estaba viendo. Zeus pensaba que la gente era grosera, pecadora y en general desagradable. Los engranajes estaban girando en su mente. Zeus estaba pensando en deshacerse de los molestos humanos, pero primero haría una visita a la tierra. Zeus se teletransportó a la casa de Licaón, rey de Arcadia. El rey estaba tan emocionado de tener a Zeus en su ciudad que se dispuso a preparar un gran banquete en su honor, pero luego las cosas se pusieron realmente raras. El rey Licaón quería comprobar cuán inteligente era realmente Zeus. Entonces, ¿qué haces cuando quieres poner a prueba la inteligencia de alguien? En la mente de Licaón, lo que debía hacer era matar a su propio hijo, luego cocinarlo y servirlo a Zeus en un banquete. Extraño, ¿verdad? Licaón pensó que si Zeus se comía a su hijo, después de todo, no sería un dios tan omnisciente. Zeus se dio cuenta de inmediato de lo que estaba haciendo el rey. Estaba indignado y regresó al monte Olimpo antes de que pudiera comenzar la fiesta. Convocó al consejo de los dioses y juntos decidieron que el destino de la humanidad estaba sellado. Los humanos tuvieron que ser aniquilados. Primero, Zeus arrojó rayos contra el palacio de Licaón. Luego convirtió al rey en lobo, pero en realidad no importó, porque lo que Zeus hizo a continuación fue épico. Convocó una inundación que arrasó el mundo ahogando a todos, a casi todos. En este punto, cuando Prometeo entra en el mito, quizás recuerdes a Prometeo de la historia de la humanidad y el fuego. Fue el titán que fue en contra de las órdenes de Zeus al darle fuego a los humanos. Ser capaz de manipular las llamas permitió a hombres y mujeres construir ciudades y salir de sus cuevas. Como castigo, Prometeo fue encadenado a una roca. Todos los días un águila volaba para comerse las tripas de Prometeo. Luego, se curó por la noche, solo para que todo sucediera al día siguiente. Sigue y sigue por la eternidad. Se hablaba de una pesadilla viviente. Prometeo, no estoy seguro de cómo, ya que estaba encadenado a una roca, logró engendrar a un hijo llamado Deucalion. Por segunda vez, Prometeo fue contra Zeus al advertir a su hijo humano sobre el diluvio inminente. Prometeo dijo que para evitar la inundación, Deucalion debía conseguir un barco gigante. Luego subió al barco con su esposa, Pirra, justo cuando Zeus comenzaba a inundar el planeta. Cuando Zeus notó que la pareja aún estaba viva, decidió perdonarlos. Las aguas de la inundación retrocedieron después de nueve días. La barca de Deucalion se detuvo en el monte Parnaso. Lo más probable es que ya hayas notado las similitudes. Este antiguo mito griego es muy similar al diluvio bíblico y al diluvio del Génesis de Heridu de Babilonia. Solo que hay una gran diferencia y llega al final. En lugar de repoblar la tierra como Noé y su esposa, Deucalion y Pirra crearon una nueva raza de humanos con la ayuda de Temis, la diosa de la ley divina y el orden del cosmos. No lo hicieron mediante la reproducción. En cambio, nuevos humanos simplemente brotaron del suelo. Dentro de la Torre de Babel En la antigua Babilonia se construyó una gran torre cuya cima debía llegar a los cielos. En esto, la Biblia no mentía. La Torre de Babel era una estructura real con una historia muy interesante detrás. Lo que la iglesia no quiere que sepas es cuánto difiere la verdadera historia de los Etemenanqui de Babilonia de su propio relato místico. En la Biblia, la Torre de Babel fue construida desafiando a Dios. El pueblo de Babilonia construyó una torre que sería tan alta que podría subir al cielo. Dios, furioso por la arrogancia de los humanos, destrozó la torre. Dios no solo destrozó la torre, también destrozó el lenguaje humano. La Biblia dice que Dios dividió el lenguaje humano en cientos de dialectos, impidiendo así que los humanos volvieran a trabajar juntos. Así es como la Biblia explicaba la existencia de tantos idiomas diferentes. En realidad, los babilonios construyeron una torre, era una pirámide escalonada o sigurat, que se elevaba a unos impactantes 91 metros de altura en el cielo. Esa es la misma altura que el famoso rascacielos Flatiron en la ciudad de Nueva York, que fue construido en 1902. Desde abajo, el Etemenanqui parecía una enorme escalera que ascendía hacia las nubes. Tenía siete niveles, estaba hecho de arcilla y estaba en el centro exacto del universo. Al menos, eso era lo que creían los babilonios. Creían que el Etemenanqui marcaba el lugar donde el dios Marduk creó el mundo. Era un lugar mágico donde el cielo y la tierra se conectaban. El objetivo del Etemenanqui era unir simbólicamente los dos reinos. Aquí hay una interpretación artística del Etemenanqui de Atanasius Kircher, Amsterdam, 1679. Habría sido una experiencia de otro mundo subir a la cima de esta estructura y contemplar el paisaje. Pero no a todo el mundo se le permitía subir allí. Los babilonios creían que el Etemenanqui era una especie de motel para los dioses. Una de las habitaciones estaba reservada para Marduk y su esposa Sarpanitum. Otra de las habitaciones estaba reservada para Nabu y su esposa Tashmetu. Los babilonios habrían estado durmiendo en sus chozas de adobe por la noche, mientras que, muy por encima de ellos, creían que los dioses los observaban físicamente desde sus altas habitaciones. La torre también se convirtió en un centro de ciencia. En el siglo XVII a.C., los astrólogos observaron a Venus por primera vez en lo alto de la torre. En el siglo VII a.C., los astrólogos habían cartografiado las estrellas con tal precisión que podían predecir eclipses. ¿Pero qué pasó con la torre? No fue Dios quien la derribó, como dice la Biblia. Los registros históricos dicen que fue el rey asidio Senaquerib quien destrozó la torre cuando fue a la guerra contra Babilonia. Fue parcialmente construida por el rey Nabucodonosor y luego derribada por segunda vez por el rey Jerjes de Persia. Él fue el que en la película 300 luchó contra los espartanos. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno invadió Persia y prometió reconstruir Etemenanqui, pero murió poco después. La torre se desvaneció lentamente de la memoria. No pasaron otros 2.000 años hasta que los arqueólogos encontraron las ruinas de Etemenanqui en Babilonia. ¿Cómo crees que habría sido estar en la verdadera torre de Babel hace 3.000 años? Déjamelo saber en los comentarios y gracias por ver este video. No olvides suscribirte y volver pronto para ver más videos increíbles del canal. Soy Jesús. Hasta pronto.